Hola como estan mi nombre es sales vamos a comenzar a dibujar nuestro personaje Primero vamos a dibujar por aqui una linea asi Por aqui otra Asi bajamos Por aqui hacemos un pequeño cuadro Y por aqui juntamos las lineas Asi Ahora por aqui vamos a dibujar una curvita asi Dibujamos una linea Por aqui subimos Asi Dibujamos una linea asi Por aqui una pequeña linea asi Bajamos Asi Dibujamos una linea Y ahora vamos a Subir Asi Por aqui otra linea Ahora por aqui vamos a dibujar Una curvita Por aqui vamos a dibujar su ojo Asi lo rellenamos Por aqui dibujamos unas lineas Asi Y ahora vamos a dibujar sus pestañas Por aqui dibujamos una linea asi Por aqui otra Por aqui otra Y dos mas asi Ahora vamos a dibujar una linea asi Subimos Por aqui Y bajamos Y bajamos Por aqui dibujamos una linea asi Y por aqui Otra asi Por aqui vamos a dibujar una linea Asi Y por aqui subimos Asi Dibujamos una linea asi Por aqui Por aqui vamos a dibujar Unas linea Unas lineas Ahora vamos a dibujar una linea Por aqui Por aqui vamos a dibujar su cabello Dibujamos una linea asi Por aqui otra Por aqui subimos Asi 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 O aqui Dibujamos Una pequeña linea Y por aqui Vamos a Dibujar una linea asi Bajamos Bajamos en forma De curva Por aqui Dibujamos una Curva Mas Asi Y ahora vamos a Dibujar asi Una linea Por aqui Dibujamos una linea Asi Subimos Un poquito Y juntamos Las lineas Por aqui Vamos a dibujar una linea Para dibujar su otro ojo Subimos Y bajamos Dibujamos sus Pestañas Asi Por aqui Una linea Y por aqui dibujamos su ojo Lo rellenamos Y una linea asi Ahora vamos a dibujar por aqui Su nariz De esta forma Dibujamos una linea Asi Y su lengua Ahora vamos a dibujar por aqui Una linea Por aqui Una asi Y otra Asi Por aqui Mas lineas Asi Por aqui Dibujamos dos lineas Por aqui Tres lineas Mas Asi Por aqui Por aqui Por aqui Ahora vamos a dibujar por aqui Una Linea asi Y otra Asi Subimos un poquito Por aqui Dibujamos otra Por aqui Una mas Asi Para darle forma a su Cabeza Asi Por aqui Por aqui Dibujamos una Curvita Por aqui Ahora solo nos faltan Unas pequeñas lineas Para terminar su Cabello Asi Por aqui Otra Y una mas Asi Ahora vamos Por aqui nos falta Una linea Ahora vamos a dibujar Su cuello Dibujamos una Curvita asi Y por aqui Y por aqui Una linea Por aqui Bajamos Asi Y dibujamos Una Linea asi Por aqui Vamos a dibujar Una linea De esta Forma Por aqui Por aqui Vamos a Bajar A esta Altura Ahora por aqui Vamos a dibujar Una linea Asi Dibujamos Por aqui Una linea Para dibujar Su Mano Asi Dibujamos Sus dedos De esta Forma Bajamos Por aqui Asi Ahora vamos A subir Por aqui Dibujamos Una linea Por aqui Otra Vamos a dibujar Una linea Asi Por aqui Una pequeña Linea Asi Ahora bajamos Con una curva Asi Por aqui Bajamos Una linea Ahora vamos A juntar Las lineas Asi Por aqui Bajamos Dos lineas Por aqui Dibujamos Una curva Y por aqui Una linea Asi Ahora vamos A dibujar Una linea De esta Forma Asi Por aqui Vamos a dibujar Parte De su Shore Asi Por aqui Por aqui Una linea Otras Asi Dibujamos Un cuadrito Por aqui Un rectangulo Asi O aqui Dibujamos Un rectangulo Mas Dibujamos Una linea Asi Y las Juntamos Por aqui Una linea Por aqui Otra Por aqui Unas Curvitas Aqui Juntamos Una linea Y por aqui Otra Hemos Terminado Muchas gracias Por el video Hasta pronto